Ok, welcome to the English class. Hello students. The class of today is about adjectives, ok? Adjectives. Ok, the objective is learn the adjective, que es aprender los adjetivos, ok? And write sentences using adjective, que es escribir oraciones usando los adjetivos. Ahora vamos a ver, antes de empezar con los adjectives, vamos a repasar los personal pronouns. ¿Qué son los personal pronouns? Son los pronombres personales. Por ejemplo, yo, ella, él. En inglés, yo se dice I. Él en inglés se dice he. Ella en inglés se dice she. Y cuando nos referimos a un animal, un objeto, decimos it, que es esto, ok? Muy bien, entonces. Ah, también nos recordamos de las otras partes del adjetivo. Bueno, los otros personal pronouns, perdón. You es tú o ustedes. We, nosotros. Y they, ellos. Ok? Muy bien. ¿Por qué, mis, tenemos que repasar los personal pronouns? Porque estos son los que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hacer oraciones utilizando personal pronouns, ok? Very good. Ahora sí, vamos a continuar. Adjetivos. ¿Qué son adjectives? Adjetivos son las palabritas que describen a las personas. Por ejemplo, si yo digo que Lorena es una niña hermosa, entonces hermosa viene a ser un adjetivo. Si yo digo que Isaac es un niño inteligente, entonces inteligente viene a ser el adjetivo. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, estoy describiendo que Isaac es inteligente, que Lorena es hermosa. De repente estoy diciendo, a ver, vamos a ver un adjetivo. Justo, hablando de hermosa, me aparece el primer adjetivo que es beautiful. Beautiful significa hermosa o hermoso. En este caso es hermosa. Beautiful, ok? For example, my mother is beautiful. Mi mamá es hermosa. Ok? ¿Se dan cuenta? My mother is beautiful. Mi mamá es hermosa. Continue. Ese es un adjetivo. Ugly. Ugly. Ugly es lo opuesto de beautiful. Ugly significa feo o fea. Ok? Mejor dicho una persona que no es tan hermosa. Ok? Ok. Entonces ahí vemos dos adjetivos, chicos. El primero es beautiful. Y el segundo es ugly. Ok? Ugly. Ok? Beautiful es hermosa. Ugly es feo o fea. Ok? Very good. A ver, todos repitan conmigo. Beautiful. 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 In English, beautiful. Ugly. What is ugly? Ugly. 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 Very good. Ok. Another adjective is old. ¿Qué significa old? Old significa ancianito o ancianita o viejito. Ok? Old. Ok? And the opposite, lo opuesto es young. Young es joven. Repeat. Old significa viejito, ancianito. And young es joven. Ok? Ok. Repito. Old es viejito. Young es joven. Ok? Very good. Entonces, todos repitan conmigo. Old. Que está bien fácil esa palabra. Old. Yes. Very good. Old. Excellent. And now. Old. Yes. Very good. And now repeat with me. Young. 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 Very good. Young. Excellent. Old. Yes. Excellent. Now, let's continue with the adjective. Vamos a continuar con los adjetivos. Another adjective is, oh, this is too easy. Esto es muy fácil. Ustedes lo conocen desde inicial. Happy. Happy. Show me your face of happy. Muéstrame tu carita de happy. 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 Muéstrame tu carita de happy, chicos. Happy. 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 Listen. Happy. The opposite is sad. Lo opuesto es triste, que sería sad. Okay. Happy. Sad. Happy. Sad. Yes. Triste. Triste. Okay. Okay. Happy. These are adjectives. Estos son también adjetivos. ¿Ya? Vamos un ratito, chicos, un ratito en silencio para escuchar por las instrucciones. Happy es feliz. Sad. Triste. Okay. Happy. And the opposite, lo opuesto, es sad. Okay. Very good. Now, another adjective, otro adjetivo que también conocen es bich. Bich. Bich es grande. Bich. It is small. Bich. And small. Very good. Excellent. Small. Very good. Now, let's continue. Opposite adjective. Vamos a ver los adjetivos opuestos. Número uno, ok, por ejemplo, it's a hen, it's a hen, ok, it is, this hen, no corazón, son ejercicios de la clase, ok, no te preocupes, son ejercicios de la clase. Ok, the hen is beautiful, yes, continue with the next, the opposite, this is a hen, it's beautiful or ugly, 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 ok, ugly, yes. Yes, este animalito está feyito, ¿no? Entonces vamos a decirle antes. Es igual que la otra palomita, o sea, la otra, it's a hen, very good, it's a hen. The number two, it's an elephant, it's an elephant, the elephant is old, old or young. Old, 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 old. Excellent. It's old. Old. Yes, it's old. ¿Qué significa it's old? Es feo. No, old no es feo. No, no, es viejo. Es viejo. Es viejo, es viejo. So, it's old significa es viejito. Yes? Look at this elephant. Yes. Look at this elephant. Look. Look at this elephant. This elephant, it's an elephant. It's old or young? Young. 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 Yes. Very good. Silence, please. Yes. This elephant is young. Ok? Is young. Missy, la ficha. Young significa... Sí, mi corazón, en un rato. Young significa que es joven. This elephant is young. Es joven. Let's continue with another example. Uy, the frogs. The frogs. Ahora, ustedes lo ven pequeñito, pero para mí, bueno, en la imagen salen que están muy, muy grandes. Muy grandes. They are frogs. They are big or small. ¿Qué dicen ustedes? No. A ver. Big. They are big. They are big. Ellos están grandes. Big. Big. They are small. Small. Yes. They are small. Look at the difference. Miren la diferencia. Big. Small. Big. Small. OK. Very good. The last one. El último, chicos. El último. They are cats. Me. They are sad. I'm sorry. Stop. They are sad or happy. Missy, la llama. Happy. 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 Yes. They are happy. 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 silence please the other they are dogs they are sad or happy they are sad excellent thank you so much they are sad yes ellos están tristes look at the difference miremos la diferencia happy es feliz sad triste ok sad triste ok now let's continue let's open our workbook page number 22 ok the workbook page number 22 students workbook page number 22 ok second grade workbook page number 22 very good continue hello students hello ok continue with the page number 22 ok in the page number 22 the instruction is look write the words and match ok write the words and match for example look in the number one it's a butterfly es una mariposita it's a butterfly but the butterfly is beautiful or ugly es hermosa la mariposa o es feita o yo creo que está feita porque no se ha bañado entonces sería ugly it's ugly ugly ok y aquí ya está en el libro ya está aquí lo único que tenemos que hacer es trazar lo otra vez ugly and match y ahora vamos a unirlo unirlo con la mariposita ok the other butterfly que sería el adjetivo opuesto cuál es lo opuesto what is the opposite of ugly the opposite beautiful 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 the opposite the opposite the opposite the opposite the ugly ya sabemos que es view beautiful entonces acá escribimos beautiful y hacemos una x en el adjetivo beautiful como que ese ya está ya está escrito ya está escrito ugly y ya está escrito beautiful ahora ustedes solitos van a ser number two and number three ok complete the number two and complete the number three y dentro de un rato vamos a corroborar la respuesta vamos a ver si es escrito la respuesta correcta ok let's check the answer joe barrera one moment please gómez joe barrera what is in the number two dan no ah young 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 very good yo escuché that ok young very good the number two is young porque young miss porque el bebé representa juventud no que es jovencito porque porque recién ha nacido ok young ahora continuo what is the opposite cuál será el opuesto ok miguel chaupis chac the opposite is no no the opposite of young lo opuesto de young yan what is the means what is the opposite me? what is the opposite I all number one very good old ok very good chaupis oh ya me estoy preocupando ya all yes very good all continue ramos horas Ramos Horas Ok, Ramos Horas In the number three What is the number three? Sad Sad Yes, sad Porque la niña está llorando It's sad Excellent, very good And what is the opposite? ¿Cuál es lo opuesto? What is the opposite? Herrera Meléndez What is the opposite of sad? Sí, Miss The opposite ¿Cuál es lo opuesto a mi corazón de sad? The opposite Happy Happy, yes Very good, excellent Ok One moment, please Ok Miss, ¿podemos delinear la que une la mariposita con la otra mariposita? Claro, yes Much Pueden delinear Ugly También pueden escribir otra vez Very good, students Ok, let's continue Ok, continue with the page number 22 The activity number 6 In the activity number 6 We are going to Look Look With your eyes Look Read 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 the sentences And check Ok And make a check Y vamos a hacer un check For example In the number 1 Number 1 Look at the boys The boys Please, borrase su check Ah, thank you so much Gracias, mi corazón Ok Ok In the number 1 Estos dos niños Question Question They are happy or they are sad? They are happy or sad? Happy Happy Very good Por eso que cae un check ¿Se dan cuenta? Voy a escribir otra vez Voy a añadir otra vez el check Ahí está Check They are happy In the number 2 The number 2 The number 2 The dog Is big? Or is small? It's big It's big Ok It's big Let's see Vamos a ver si la respuesta es correcta Yes The dog Is big Very good Ok Now you Make a check In the number 3 And in the number 4 Look at the pictures Ok Look at the pictures Please Ok Now let's check the answers In the number 3 Saavedra, Lizano, Ian What is in the number 3? She's young The grandma The grandma She's young Or she's old She's old Very good, Ian She's old Excellent Ok Students, estudiantes ¿Ustedes han hecho así? Very good Perfecto Está muy bien Ok Very good The number 4 The number 4 Salazar Bello Salazar Bello Majal In the number 4 What is? My grandpa My grandpa He's beautiful Or he's ugly Ugly Oh He's ugly Tiene que bañarse Pues, ¿no? Ok He's ugly Ok Very good Ok Now let's continue Ok Si ustedes han hecho así chicos Entonces ya saben Hagan un check Ok Más que nada de manera general Así Un visto bueno en toda la actividad número 6 Porque lo han hecho bien Let's continue with activity number 7 Continuamos con la actividad número 7 Number 7 Draw and say Ok Draw and say This is my example Ok For example This is my dog This is my dog Yes I have a dog No, yo tengo un perrito No es broma No es mentira I have a dog This is my dog Ese es mi perro This is my dog It's It's Significa Es Uy, ahora ¿Qué adjetivo le pongo a mi perro? Por ejemplo Mi perro es grande Mi perro es bonito Y también es joven Porque tiene unos cuantos añitos Entonces voy a escoger solo un adjetivo Ya sé It's Big Porque es grande mi perrito It's big ¿Mis también puedo dibujar, Mis? Sí, mi corazoncito Y otro adjetivo también It's beautiful Es hermoso mi perrito Sí, pero ¿Qué pasa si yo pongo mis tres perritos que yo tengo? ¿Cómo le pondría a esa parte? Uy, elige uno mi corazón Ok Choose one Choose one dog Elige solamente un perrito, ¿ya? Ya Y ahí pones Voy a dibujar mi perrina Very good Ahora ¿Qué pasa si por ahí un alumno tiene su perrito Y es un perrito pequinés? Chiquitito ¿Cómo pondría? It's big Or it's small ¿Cómo escribiría? Bueno, ¿qué escribiría? It's It's This is my Dog It's 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 Very good It's beautiful It's beautiful Very good Ahora, ¿qué pasa si alguno de ustedes ¿Un ratito corazón? ¿Qué pasa si alguno de ustedes tiene un perrito, pero su perrito es viejito? El viejito ya tiene como 10 años, ya tiene un perrito ¿Cómo sería? ¿Qué escribirían? It's It's young Or it's No, perdón It's young Or it's old It's old It's old Yes, it's old Porque si tu perrito es viejito o tu mascota es viejita, entonces pones it's old Joey Barrera, ¿tenías una pregunta, corazón? ¿Tenías una pregunta? Disculpeme, ese ratito no te escuché Miss, ¿puedo dibujar fish? Claro, fish Very good Claro, porque es tu mascotita Ahí pones tú mi corazón This is my fish A ver, yo voy a poner ya Ya, rápido nomás This is my fish Miss, yo tengo una mascota que es grande Un perrito grande yo tengo Fish, así This is my fish Y así continuamos Miss, yo tengo este Un ¡Gracias!